El primer amor, a veces dulce y otras bastante amargo. Y esta, al igual que una enfermedad, no discrimina razas ni sociedades. Así que si todavía no has experimentado este sentimiento, prepárate porque puede estar acechando el amor cerca de ti. Pero mientras esperas, escucha estas historias de idols a los que les rompieron el corazón. Y sin más que decir, comencemos con el video. Número 1. Sun Kyu de Infinite. El primer amor de Sun Kyu fue una miembro de la banda de su escuela. Él era el vocalista mientras que ella era la tecladista. Comenzaron como amigos, pero él poco a poco se enamoró. Él se lo confesó cantando Dream of a Doll de Water for Cats. Y aunque ella aceptó, desafortunadamente esa relación no estaba destinada a durar mucho. Número 2. Lee Min Hyuk de B2B. Min Hyuk se enamoró en la escuela secundaria de alguien más joven que él. Él guardó ese enamoramiento durante 4 años, hasta que al final comenzó a salir cuando cumplió 20 años. Sin embargo, dijo que se sentía como un amor unilateral. O amor no correspondido, incluso cuando estaban saliendo. Debido a esto, él tuvo un momento difícil y al final se terminaron separando. Número 3. Henry de Super Junior M. Henry solo ha salido con una persona en toda su vida hasta el momento. La conoció en Canadá y salió con ella por 7 años. Pero eventualmente ella lo engañó con su mejor amigo. Número 4. Chen Yeol de Exo. Chen Yeol se enamoró por primera vez de una joven de la iglesia cuando tenía 20 años. Gracias a su personalidad extrovertida, nunca tuvo problemas para hacerse amigo de la gente. Pero le costó trabajo tener el coraje para hablar con ella. Desafortunadamente nunca fue nada más que un enamoramiento. Número 5. J-Hop de BTS. J-Hop dijo que hace tiempo tuvo una novia que a él le gustaba muchísimo. Pero lastimosamente ella lo abandonó por otro chico. Número 6. J-Hop de CNBLU. En un programa dijo, tuve una chica que me gustó mucho, así que hice mis movimientos con ella. La tomé de la mano y después de confirmar sus sentimientos hacia mí, éramos novios básicamente. Yo no le había pedido que fuera mi novia, sin embargo un día la encontré y vi que ella tenía un novio. Le envié un mensaje diciendo cómo pudiste hacerme esto y ella solo respondió lo siento. Mucho tiempo después se enteró que ella rompió con su novio y que quería empezar de nuevo con él, pero sus sentimientos estaban bastante heridos. Y ahora dime cuál de estas historias te pareció más triste. Si te pasó algo similar, házmelo saber aquí abajo. Y hasta aquí el video, pero antes no te olvides de suscribirte y activar las notificaciones. Y ahora los melancólicos saludos son para... Y con esto me despido, no se olviden de seguirme en mis redes sociales. Y recuerden que estaré mandando saludos a los primeros comentarios y a los más originales. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.